Este es el último trabajo del proyecto en sitio. Clausuramos, terminamos con la exposición del trabajo acerca de Land Art de Roy Staff. Van a ver ahorita una serie de fotografías, una instalación y un video, todo acerca del trabajo de Roy por el mundo. El único que puedo decir, un poco a mi marido le tira por la historia de Roy. Roy es mi amigo en Facebook. Es la primera vez que yo encuentro Roy aquí. Él trabaja en todos los lugares en el mundo que yo trabaja también. Y lo conocimos, pero yo solo ese hombre toda mi vida. Quizás para 20, 30 años. Y es uno de los dinosaurios de Land Art. Cuando comenzó en los Estados Unidos, él trabaja. Él trabaja para 40 años con esas cosas. Es muy pobre, porque la gente no quiere pagar por sus obras. Él tiene su historia muy bonito. Y yo estoy certain. Él es muy famoso. Es un hombre de historia. De Land Art. No olvidar este pintje hondre. Es un hombre de historia. Tal vez que pienso. ¡Porren! Es un hombre de historia. ¡Porren! Pero la actividad de la la… Tú no tienes tu trabajo. En tu casa, todo tu… Pero la actividad de la… Todo estábad, que hay que hacer con tanta cosas, De todas las actividades son las actividades son las actividades naturales, De todas las actividades son las actividades son las actividades son las actividades estratégas услышentes. Y aquí él quiere hacer su obra con este hermano, con este material, pero tenemos dos días con tanta lluvia. Es un desastre aquí, pero él sigue, 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 sigue en hacer cosas tan sencillas, tan bonitas. Y este es nuestro hombre. ¿Quieres aplaudar? Claro. Es como la fiesta que está en el frente, ¿no? Esta fiesta no existe en México. Esta fiesta es la primera vez en el plazo como el rastro del rastro. La rastro, la primera vez es el biel. ¿Está bien? Es la primera vez, es el tamaño, es tan grande. Este tamaño es el tres. La rastro, la primera vez, es el tamaño, 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 es el tamaño. ¿Qué piensas de este hermoso arte? Es increíble. Gracias por este creyente, este hermoso espacio. Es su espacio. Es su espacio. Si, si creasas la atmósfera, mi espacio. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.